Música Fijaros la importancia que tiene que el cliente que entre en casa le vendamos donde tú tú pones el foco tú generas la realidad el futuro ¿dónde está? el futuro no existe vale, si esto no es una estrategia profesional que venga Dios y lo vea además el año pasado realizaron en este caso una empresa especializada en baños y cocinas con un mayor peso en lo que sería valiente personal un desastre necesito ir a un sitio donde sepa que me van a ayudar y empujar necesitamos que nos simplifiquéis la complejidad y posiblemente por qué no añadir hay que hacer un análisis serio y sobre todo honesto de si la empresa tiene capacidad para funcionar o no y aplicar los remedios que permite la ley a tiempo os quiero hacer una pregunta antes de nada ¿hay alguien que esté contento con la cifra de facturación que está haciendo su empresa? ¡Gracias! ¡Gracias!